El pelón, el pelón, pero también juega por ser a la bola y consiste en ir pasando de nuestro equipo, nuestro campo, hacia el campo, volcando la pelota. No se puede agarrar ni retener, solo con la mano. Unión, dos alas. A los pies, dos, uno. Unión, dos alas. De cintura para arriba. Ni a sus jugadores. En caso de que se toque con los pies, se cambia la posición del balón. ¿De acuerdo? Hay tres puntuaciones. Como podéis ver ahí, los conos valen un punto. En siguiente, en los alos, vale dos. Y si no nos veis la canasta, vale tres. No se puede entrar mucho del aire. No se trajo las dos. ¿La canasta de arriba? ¿La canasta de arriba. Entonces, si no, se puede pasar. Palmear. ¿Y no lo de hace? ¿Qué es la mejoría? ¿Qué ha pasado? No, el campo, no hay fuera de campo. El equipo de circuito aquí. El equipo de circuito aquí. Cada equipo se divide en dos. El equipo que esté en el lado izquierdo, compite con el que está en aquel lado. Y el que está en el lado derecho de esta parte, compite con aquel lado. No puede ser verdad, tío. No puede ser. Lamentablemente. Yo no lo hago, tío. No puede ser. No puede ser. Tira. Tira. Arme, que te vayas a tirar. Fuera. Vamos. Fuera. Fue bueno. Marta, ven. 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 Marta, ven.